Crimen organizado sigue ganando terreno en Chancay y Guaral, comerciantes bajo amenaza de extorsión. El crimen organizado continúa avanzando en la provincia de Guaral, donde los comerciantes se han convertido en blancos de extorsiones por parte de estos delincuentes. El último fin de semana se reportó el robo y posterior quema de una furgoneta perteneciente a un empresario de ventas de pollos en el mercado municipal de abastos de Chancay. Gracias por ver el video. En el cercado de Guaral, durante la madrugada, delincuentes a bordo de una moto lineal dispararon contra una camioneta, impactándolo con más de ocho balas. Uno de estos proyectiles ingresó a la vivienda de un vecino de la zona, aumentando el clima de inseguridad y temor. ¡Suscríbete! 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 Como se recordará, hace unos días atrás, un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en el kilómetro 76.8 de la carretera Panamericana Norte, en Chancay. La víctima fue identificada como Alexander Quinteros Bracho, de 38 años. ¡Suscríbete! 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 En horas de la tarde del mismo día, delincuentes balean a un microempresario para robarle aproximadamente 8.000 soles. El hecho ocurrió en el pasaje Sagna. Mientras tanto, el Pleno del Congreso ha aprobado en primera instancia un texto que modifica el Código Penal para definir con mayor precisión las características de una organización criminal y ajustar el procedimiento de allanamiento judicial. Esta reforma busca fortalecer el marco legal para combatir el crimen organizado y proteger los derechos de los ciudadanos. Esta vez, el proyecto que modifica la Ley del Crimen Organizado fue aprobado por mayoría en el Pleno del Congreso. Esta propuesta había quedado en suspenso en la víspera, al superar los votos en abstenciones sobre los votos a favor y en contra. A pedido del presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, fue votada nuevamente. El legislador aseguró que esta propuesta no perjudicará las investigaciones en curso. Los que están en investigación seguirán en investigación. Finalmente es en la instancia de juzgamiento, donde el juez va a decidir qué ley le corresponde aplicar. Lo que estamos haciendo más bien es aquí, perfeccionando esta figura para que realmente se juzgue a los responsables, a los culpables, por estos delitos. Algunos congresistas presentaron observaciones al proyecto de ley. Uno de ellos es la modificatoria respecto al allanamiento de inmuebles en el marco de una investigación por presunta organización criminal. Con esta redacción que han alcanzado, lo que están intentando es que solo valgan delito de organización criminal aquello que tenga ventaja económica. El segundo tema es que están restringiendo las facultades del fiscal para que no allane los domicilios. Se está diciendo que obligatoriamente debe estar presente el interesado y el abogado. Y eso en la práctica significa recortar las competencias del Ministerio Público. El factor sorprendente se mantiene. Nadie te va a decir cuándo te van a allanar. Lo único que se dice es que cuando te allanen, ten un abogado presente para que dé validez a los actos que realiza la Fiscalía y la Policía. El proyecto de ley será sometido a una segunda votación transcurridos los siete días al no haber alcanzado los votos requeridos para una exoneración. Este incremento de la actividad delictiva en Chancay y Guaral está generando un clima de inseguridad que afecta tanto a comerciantes como a la comunidad en general. Las autoridades locales están bajo presión para tomar medidas urgentes y efectivas contra estos fascinerosos que mantienen en vilo a la provincia de Guaral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.